¡Ca paré, carruciano! ¡Ca paré, carruciano! ¡Ca paré, carruciano! ¡Ca paré, carruciano! Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña Se llama Ernesto y tiene cuarenta años Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Bueno, lo que sabemos es que Luciano estaba a la madrugada del 31 de enero Con un grupo de amigos En un momento se fue a mi casa a buscar plata para salir esa noche Cuando estaba volviendo lo pararon policías del destacamento de Loma del Mirador Le pegaron, lo subieron al patrullero Lo llevaron al destacamento Ahí hay un testimonio de una persona que se acercó a declarar en fiscalía Que mi hermano estuvo en ese lugar Que lo vio muy mal, muy golpeado Y bueno, posteriormente lo desaparecieron Hasta el día de hoy no tenemos ningún dato de Luciano Estaba muy naturalizado que a un pibe se lo pare en la calle por portación de cara A mi hermano lo paraban siempre Bueno, lo insultaban Le decían negro villero, negro de mierda Lo amenazaron en varias oportunidades Le dijeron que iba a terminar en un zanjón En un momento le pusieron un arma en el pecho Y le dijeron que lo iban a disparar O sea que es muy habitual esta forma de manejarse No solamente con mi hermano Sino con todos los pibes humildes de Lomas del Mirador Luciano es un pibe de barrio Y como es un pibe de barrio Lamentablemente no es esa seguridad la que se busca Sino la seguridad de los floristas de Susana Jiménez O los hijos de los grandes empresarios Que no, con esto no quiero decir O no estoy haciendo una apología de lo que está sucediendo con esa gente Sino lo que estoy diciendo es que la justicia debe ser igual para todos Lo que dice la gente del destacamento Es que ellos no tienen nada que ver Que están limpios Que nunca detuvieron a Luciano Es que en realidad de Luciano no hay registros en el destacamento Por eso nosotros hablamos de un secuestro Pero bueno, la investigación apunta directamente a ellos Son los principales sospechosos Y como se vienen dando las cosas Lamentablemente no hay otra cosa que pensar A donde van los desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales Y porque es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven desaparecidos Cada vez que no trae el pensamiento Como se llama el desaparecido Una mosca aún apretando por dentro A donde van los desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales mujer Porque es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven desaparecidos Cada vez que no trae el pensamiento Como se llama el desaparecido Una mosca aún apretando por dentro Los medios de comunicación lamentablemente desinforman Los medios de comunicación forman parte de una casta Que es la casta que siempre ha gobernado este país Y bueno, lamentablemente los medios de comunicación Respecto a la causa de Luciano Lo único que hicieron lamentablemente es mal informar O buscar o indagar acerca de cuáles eran Los antecedentes penales de Luciano Cuando en principio Luciano no puede tener antecedentes penales Porque es un menor Es un primera instancia Y aún así, siendo un ciudadano Que tenga antecedentes En el caso de que tenga antecedentes No hay ningún motivo para que una persona desaparezca Es tristísimo escuchar a Susana Jiménez Desde ese lugar que tiene privilegiado De poder decir Que hasta las gomas de su auto Están blindadas Y pedir la pena de muerte ¿No es cierto? Cuando ya la pena de muerte la tenemos instalada La tenemos instalada de tantos pibes Que mató la policía ¿No es cierto? Que la mató impunemente ¿Quieres decir algo a Luciano? Sí Que lo queremos encontrar Y que si aparece Que lo encontramos vivo Y que lo extrañamos mucho ¿Cómo es Luciano en su vida diaria? ¿Qué es lo que más te acordás de él? ¿O lo que más puedes destacar? Luciano era un pibe que iba y venía Estaba en todos lados Estaba en mi casa Volvía al barrio Estaba con un amigo Estaba con otro Nada, era un pibe muy alegre Muchas ganas de vivir Estaba siempre con sus amigos Costaba mucho que hiciera la secundaria Ahora iba a empezarla Estaba trabajando en una fábrica de fundición Y a pedido nuestro Para que terminara la secundaria Dejó de trabajar Y nada, era un pibe que no hacía nada Que estaba con sus amigos Como estaba yo a los 16 años Que me lo ha pasado con mis amigos Divirtiéndome y riéndome de tonterías Mi hermano era así Era un pibe Que disfrutaba con sus amigos Nada más Él es el hermano de Luciano Yo quiero que aparezca con vida Mi hermano Que aparezca Mira eso Tiene que aparecer Tiene que aparecer Mi hermano Esa es la culpa de la policía Chao y que les vaya bien Y que aparezca mi hermano Luciano ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.